El endeudamiento siempre será positivo cuando la familia o la persona sepa realizarlo y aprovecharlo para su desarrollo. Así lo explica Santiago Benelcázar, gerente de la cooperativa Tuntaki. Esto con el fin de que los socios vayan adquiriendo mayor responsabilidad en sus finanzas. El tema de crediticio, el tema de deudas es positivo siempre y cuando una persona lo sepa manejar adecuadamente. Es decir, cada caso es particular, pero si nos podríamos referir a una cifra, no es bueno endeudarse más allá del 40% del total de los ingresos. Porque ahí la persona se va a apretar demasiado. Realizar un crédito para pagar una deuda es una de las decisiones erróneas en el tema financiero, porque según explica Santiago Benelcázar, la deuda continuará. Entonces, a veces, por tanto marketing, por tanta cosa que uno ve, quiere comprarse lo máximo, quiere tener el carro del año, quiere tener lo mejor, lo último, y no necesariamente se trata de eso. Se trata de mirar bien las cosas, se trata de hacer un análisis, pisar en la tierra y adquirir una deuda, pero con responsabilidad, con tranquilidad, que le permita vivir en paz. Dentro del presupuesto mensual de la familia o la persona, el ahorro del 10% es una práctica positiva que le permite adquirir un bien o un sueño sin necesidad del endeudamiento. En los países desarrollados hay estadísticas que demuestran que antes del aparecimiento de las tarjetas de crédito, en realidad la población ahorraba el 10%. Entonces, sería muy bueno si se pudiera retomar esta costumbre de poder ahorrar un 10%, tener siempre ese 10% ahí como un fondo, y adquirir una deuda que no supere el 30% o el 40% del total de los ingresos, de tal forma que si uno tiene el ahorro por el un lado y adquiere una deuda para cosas positivas, para emprender un negocio, para una vivienda, para cosas que le impulsen, entonces, si por alguna razón sus ingresos bajan con este 10%, puede cubrir y estar tranquilo. Una deuda siempre deberá tener un fin. En el caso de los microempresarios que la cooperativa Tuntaki colabora con los microcréditos, la deuda será pagada con ese fin que lo lleva a progresar. Un microempresario adquiere una deuda para comprar una máquina nueva, esa máquina nueva va a producir mayor cantidad de sus productos, va a vender más y entonces ahí va a recuperar lo que está pagando en intereses en el crédito. En el caso de una vivienda, si alguien quiere comprar para arrendarla, pero no necesariamente, puede haber deudas para otro tipo de cosas que son buenas, que son importantes. Una deuda será negativa cuando el dinero adquirido sea usado en gastos que no generen mayor beneficio y causando en la persona estrés e incapacidad para adquirir una nueva deuda por su falta de capacidad de pago. Sí es positivo ver si es que se retoma un poco el tema del ahorro, si es que la gente empieza un poquito a ahorrar, un poco a ser más responsable con su tema crediticio, a enfocar bien las deudas, no a dejarnos llevar por el tema del marketing y de adquirir todo lo que uno quisiera. Más tranquilidad me va a dar si estoy en paz con mis obligaciones financieras y voy creciendo de a poco. Con imágenes de Richelín Orbe, Andrea Rojas, TVN Canal. Gracias por ver el video.